hoy estamos iniciando lo que es la parranza salsera el toque de queda en toda la capital también se va a pasar por 47 el espacio los sábados a la noche y como yo pensando siempre mi gente de instagram recuerde seguirme en las redes sociales como juego 90.1 y a los que nos escuchan en el interior y el exterior del país a través de rdmusica.com ya usted lo sabe iniciamos desde ya la parranza salsera en breves instantes puro filete llegue a apoyar en salsa mi comadre está roberto torres estaba dando inicio ya ahora mismo con el toque de queda de las navidades americanas en todo el país y solo radio la parranda salsera y como siempre me toca dar la desvenida para la bella hermosa super mega diva mi comadrita bella hermosa hoy vamos a hacer una cosa chula vamos a pasar un rato bien amena regularmente lo hacemos siempre todos los años cuentos, relajos, canciones ya comenzó la pasanza esta es la parranda salsera como termina kervin el año 2019 que ya termina siempre tocando como debe ser familia en familia de porque uno será tiene que salir a tocar también ya en 16 tenemos de actividades que viene desde me y la gente está llamando un grupo nuevo y ya hay fiestas gracias a dios el año y vuelvo repito termina 2019 ha sido un año de pasos para ustedes de pasos diferentes, salen una orquesta, forman otra, pegan temas ¿qué está pasando? ya este, porque uno siempre va haciendo cosas pero hay que trabajar duro en este proyecto vaya a consolidarse en este proyecto que yo pienso que es de ustedes que ya son ustedes las figuras de ahí van a consolidarse ahí primero, porque la gente dice están cambiando mucho si, si, primero siempre nos han dicho eso en todos los programas yo siempre contesto eso es esto mismo Sergio Vargas para hacer Sergio Vargas tuvo que pasar por 500 agrupaciones para hacer Sergio Vargas y esto es parte de la música claro es parte de la industria así como salimos de chiquito así hay otros integrantes que entran a chiquito y se forman claro, claro y eso aumenta realmente la cantidad de de intérpretes de salsa y de cantantes y creo que es parte de de establecer lo que es el género tercero entonces que lo que me estaba diciendo mira ya no aguantamos otro grupo más al menos por ahora ya, ya realmente creo que como agrupación vamos a hacerlo así esto es un dúo no es un grupo exacto hay que resaltar eso ya de aquí seríamos Kelvin y Lugo o Lugo por un lado y Kelvin por otro pero ya no saldríamos como con un nombre de un grupo de que fulano ya son ustedes dos la figura Lugo y Kelvin pero bueno que la gente sepa que esto porque se puede ver como que uno está loqueando ¿verdad? como que somos inestable y realmente eso es parte de la mecánica de la mecánica si, eso hace así Kelvin la muerte del maestro Víctor White para la salsa dominicana fue un vuelvo muy duro tú sabes el maestro Víctor yo lo tengo en gloria aportó demasiado en los últimos 15 años a comprar salsa y que te digo va a ser difícil ser un plazado Víctor porque siempre saldría con la suya y nada son cosas que pasan los temas que tienen quienes los están componiendo ustedes mismos o alguien le está haciendo los temas el tema que está de promoción se llama Me dejaste en visto Me dejaste en visto Me dejaste en visto Me dejaste en visto Está bueno el tema ¿Qué te molesta? Es lo que está pasando Así es Mira, pero contéstame que me dejaste en visto ¿Verdad que sí? Es así Es algo juvenil realmente una composición de Lugo un servidor así como otras composiciones que he hecho ya con Lachiquito que este tema que te caiga un radio Correcto Correcto Y ahora en esta etapa van a poder disfrutar de muchas composiciones de Kelvin y yo porque aquí ya en esta parte sí vamos a poder alcanzar Es correcto Y eso te dejaste en visto te han dejado en visto muchas veces Ya quiero Para tranquilo Así es Amis Kelvin yo quiero ahora que tú presentes el tema convéntete al locutor si tú quieres cariño te lo presto en vez Sí, sí, sí Convéntete al locutor y presentes el tema con la parada Sancel Él tiene su indenso Bueno, cielo, barrio con los madones presentamos el nuevo tema de la nueva era me dejaste en visto la parada Sancel Eso sí me quilla y me molesta que cuando te escribo tú no me contestas dime lo que pasa mami, está chula dime por qué me dejaste en visto me dejaste en visto mami, está chul mami, está chulo mí, está chulo feminimídalo